Que tú sabes que te quiero tanto, que hace tanto está mi corazón, te quiero por ti, te quiero por ti, aquí en mi mano no me describí. Que tú sabes que te quiero tanto, que hace tanto está mi corazón, te quiero por ti, te quiero por ti. Que tú sabes que te quiero tanto, que hace tanto está mi corazón, te quiero por ti, te quiero por ti, te quiero por ti. Que tú sabes que te quiero tanto, que hace tanto está mi corazón, te quiero por ti, te quiero por ti, aquí en mi mano no me describí. Que tú sabes que te quiero tanto, que hace tanto está mi corazón, te quiero por ti, aquí en mi mano no me describí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!